¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sí se puede! ¡Suscríbete! 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 ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí nos representa! ¡Que sí! ¡Valiente! ¡Medalla de oro! ¡Viva! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Contesta! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Esbirro! ¡Vamos! ¡Esbirro! ¡Aplausos! 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 ¡Cállate! 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 ¡Vaya 16 horas, coño! ¡Se lo merece! Esta familia de unanimidad, el viernes, esta familia. ¡Fiesta! 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 ¿Qué hará el martes cuando en desahucios anteriores nos dan empujones, borrazos y patadas en las espinillas por Lovagini? Así que nadie lo ve. ¡Pam, pam, pam! ¿Esos son órdenes o no es que se les va la olla? ¡Se les va la olla! ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Fiestos! ¡Fiesta! ¡Fiestos! ¡Fiesta! El moralidad actuaron así cuando desahuciaron a Susana. A golpe se sacaron. Cuando desah quarters a Susana... ¡No pino a la carja, eso pino a la carja! ¡Y vamos a hablar con él! La policía me pega por parar un deslaucio, la policía me pega por parar un deslaucio. ¿Qué vais a hacer? ¡Que se vaya la policía! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan de menos a quien falta! ¡Que se vayan de menos a quien le paga! ¡Que se vayan de menos a quien le paga! ¡Que se vayan de menos a quien le paga! ¡Que se vayan de menos a quien le paga! ¡Que se vayan de menos a quien le paga! ¡Que se vayan de menos a quien le paga! ¡Que se vayan de menos a quien le paga! ¡Que se vayan de menos a quien le paga! ¡Al oro! ¡Al oro! ¡Al oro! ¡Al oro! ¡Al oro! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí nos representas! ¡Que sí, que sí, que sí nos representas! ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Vergüenza, vergüenza! ¡Liberta! 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 ¡Liber